Bueno, pues los talleres de empoderamiento el fin último es que las mujeres sean las propias protagonistas de su historia y que ellas vayan marcando el proceso a lo largo de todas las sesiones. Se trabaja mucho los temas de los estereotipos de género relacionados con la discapacidad, también los roles, se trabaja también en la autoestima y la autoimagen. Muchas mujeres con discapacidad han interiorizado en mayor o menor medida todos estos mandatos. Esto les dificulta a tener menos oportunidades y también a no desarrollar una correcta autoestima. Algo que también hay que dar visibilidad y que hasta hace poco permanecía en la sombra es que la violencia machista afecta más a las mujeres con discapacidad que aquella que no la tienen. La falta de autoestima, el sentirse poco valoradas, el sentirse invisibles en una dependencia económica hace que este grupo de mujeres tengan más riesgo de sufrir violencia machista. Está demostrado que aparte de tener más riesgo también es más duradera y más intensa y también que la discapacidad a veces es la secuela de haber pasado por un periodo de violencia. Una práctica que favorece el empoderamiento de las mujeres con discapacidad sería el modelo de vida independiente, en el cual la mujer es la que decide sobre el cómo, en dónde y con quién quiere vivir. Otra práctica importante serían los talleres de empoderamiento, que son unos talleres en los que se fomenta la participación de las mujeres a través de sesiones de apoyo psicosocial y también se les capacita para que tenga un análisis crítico de las desigualdades de género y discapacidad para prevenir situaciones de violencia. Compartimos totalmente lo dicho por Sara, pero desde Viña N. Iñez, la Asociación de Personas con Universidad Funcional de Álava, reiteramos una vez más que en las políticas de igualdad y en las acciones del movimiento feminista faltamos nosotras. Por lo tanto, para el empoderamiento es muy necesario, es fundamental la visibilización y la presencia nuestra. La Asociación de Personas con Universidad Funcional de Álava, ¿Y Uy, la Asociación de Personas con Universidad Funcional de Álava, las políticas.